Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Le damos gracias a Dios por la vida y por la salud. Queremos que este darle gracias a Dios por la salud lo interioricemos y lo vivamos, porque cuando nosotros vemos afectada nuestra salud, ahí es cuando empezamos a valorarla. Por eso es importante agradecerle a Dios por la salud que tenemos, que después de tener salud podemos conseguir el resto. Igualmente le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este hermoso programa Quiero Ser Un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio pibal de Colombia, donde todos los habitantes estemos fortalecidos en principios y valores, donde haya amor, donde haya paz, donde haya ética, donde haya honestidad, fidelidad, tantos principios y valores que nos ayuden cada día a tener una mejor calidad de vida. El día de hoy vamos a hablar de un valor muy importante y es el valor de la amabilidad, un valor que tiene que ver con la atención al público, es decir, un valor que tiene que ver o que toca tanto el ser como el hacer. En el programa anterior hablábamos de la seguridad y la importancia de los principios y valores con el capitán de la policía, quien nos recalcaba mucho la importancia que tiene el diálogo en familia, la unidad familiar, la educación desde las familias, es donde se empieza a formar muy buenos seres humanos. Para hablar de este tema, de la amabilidad y de la atención al público, que queremos que sea un programa que sea llevado a los diferentes negocios del municipio de San Vicente de Chucurí y que nuestra enseñanza sea puesta en práctica para que entre todos empecemos a tener un municipio cada día más amable. Tenemos hoy a Tatiana Carolina Gómez Heredia y a Carolicet Piñérez, quienes trabajan aquí en Cacao Moda y nos van a hablar o van a compartir con nosotros en este día sobre el valor de la amabilidad y sobre la atención al público. Dos temas que se llevan en unidad para poder atender muy bien al público. Entonces, cuéntenos, Carol, bienvenida a este programa. Quiero ser un pival. Buenos días. Carol, ¿qué piensa usted o qué opina de este programa del fortalecimiento de principios y valores? ¿Usted cree que es importante este fortalecimiento de principios y valores? Sí, es muy importante porque lo forman a uno cada día más como persona y es muy importante para la vida. ¿Y cree que los principios y valores han sido un poquito desplazados, se han dejado de lado y se deben fortalecer cada día en los hogares? Sí, sí se deben fortalecer. Pues algunas familias sí lo han dejado muy a un lado, pero sí hay muchas familias que todavía están y los ponen en práctica y tienen fortalecidos esos valores. Bueno, y Tatiana, ¿qué piensa de este tema de principios y valores? ¿Cree que es importante que sigamos fortaleciendo estos principios y valores en nuestros hogares, en nuestras familias? Pues yo creo que la amabilidad y esos principios y valores deben estar en todas partes, ¿no? En la casa, en el trabajo, en la calle, ayudar a los demás. Yo creo que es importante como ponerlos en práctica en todos los entornos en donde estemos. Bueno, hablemos un poquito entonces de la amabilidad. ¿Qué entendemos nosotros por amabilidad, Tatiana? ¿Usted qué entiende por amabilidad? Tratar bien a las personas, colaborarles, por ejemplo, ayudar a una abuelita a cruzar la calle, ayudarle a alguien a cargar una bolsa que lleve muy pesada, en el almacén abrir la puerta, atender bien a las personas. En sí es tratar bien a las personas. Y Carol, ¿qué piensa del valor de la amabilidad? ¿Cómo lo entiende? A ser amable. Lo mismo decir, ayudar a las personas, tratarlas bien, ser amables, tanto como en el trabajo, en la calle o en la casa. Bueno, ¿cómo cree usted, Carol, que estamos viviendo nosotros este valor de la amabilidad en las familias? Eh, bien. ¿O cree que de pronto a veces falta que seamos un poquito más amables con nuestras mamás, con nuestros hijos, con nuestra familia? Pues un poco, sí. De pronto a veces uno se deja llenar como de... se olvida tal vez de ese valor, pero sí hay que ponerlo en práctica todos los días, todo el tiempo. ¿Y qué piensa Tatiana de la amabilidad? ¿Cómo cree que la estamos viviendo en nuestros hogares? Pues yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que debemos ser amables con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y dejamos pasar por alto en cómo le fue, cómo está, en qué le puedo colaborar, qué necesita, tiene sed, cómo le fue hoy. Es muy importante porque una persona nunca va a decirle, pregúnteme cómo me fue, tráigame algo de tomar. Uno siempre espera como la amabilidad de la persona que lo está esperando a uno en la casa. Como que llegue y me... ¿quieres algo de tomar o te ayudo con algo? Sí, eso es como muy importante en el hogar y yo creo que eso debe estar siempre para fortalecer el hogar, la relación entre hermanos, entre parejas, entre todos en el hogar. Bueno, la amabilidad es uno de esos valores muy importantes cuando se tiene un negocio. ¿Ustedes qué piensan de la amabilidad? ¿Creen que es importante cuando se atiende al público, cuando se tiene una empresa, cuando se tiene un negocio, es importante poner en práctica ese valor de la amabilidad? Claro, porque la respuesta de la gente ante un acto de atención, ellos siempre se sienten agradecidos. Y siempre que, por ejemplo, les abre uno la puerta o ellos vienen con una carga y uno se las ayuda, se las recibe o vienen cansados y uno les da un vaso de agua, ellos responden muy bien, ellos muchas gracias, muy amable. Ellos se sienten, uno hace feliz a alguien siendo amable. ¿Qué opina Carol de la amabilidad? ¿Cómo ha visto la amabilidad en los negocios aquí en San Vicente de Chucurí? ¿Qué piensa de este valor? En algunos, pues, se les olvida un poquito, se les olvida un poquito porque de pronto a veces uno llega y son como muy, no sé, fríos con uno, por lo menos a veces llega uno y tal vez la persona está cansada, el empleado está cansado y lo atiende a uno como de mala gana. Pero no eso, o sea, yo digo que en un negocio siempre, siempre hay que ser amables, siempre hay que atender la gente con amabilidad para que las personas se vayan, pues, felices y hablen bien del almacén. Bueno, para San Vicente de Chucurí viene un tema muy importante y es el turismo, ¿sí? Es la implementación del turismo aquí y desde luego van a haber muchas oportunidades de negocio. Es importante entonces que las personas que nos están viendo entendamos que debemos aprender a ser amables para que nuestros negocios sean productivos. Sí, señor. Bueno, Tatiana, ¿cómo ha visto usted o qué piensa usted de esta amabilidad aquí en el comercio en San Vicente de Chucurí? Pues, yo creo que en algunos lugares uno va y lo atiende muy bien, ¿no? Y hay otros donde la gente, lo que decía Carol, se dejan llevar de pronto por un cansancio, porque hay personas que vienen cargadas de afuera y uno debe entender eso, ¿no? Hay gente que viene a comprar pero viene triste o peleó con el esposo, con la mamá, entonces ellos vienen cargados y al uno ser amable, entonces ellos como que sienten que acá sí los estamos tratando bien y se van felices, porque si uno llega de pronto con problemas a tratar de comprar algo y el almacén, no, no hay esto, o váyase o lo tratan a uno como con seriedad y eso uno va a salir peor de como entró al almacén. Y la idea es que cuando alguien venga a comprar a algún lugar, a distraerse o a llevar algo, se vaya feliz con lo que llevó y bien atendido y se vaya contento y olvide los problemas que tiene. Bueno, ustedes son bachilleros de aquí de San Vicente de Chucurí. Cuéntenos un poquito, ¿en relación con estos principios y valores tuvieron la oportunidad de recibir formación en esos principios y valores en el ser? ¿En sus colegios? En sus colegios sí, claro, siempre nos influyeron la buena, hacer la honestidad más que todo, la responsabilidad, hacer buenas personas, en los colegios sí muy bien, y en casa también, pues a mí me han enseñado mucho a ser amable, honesta, a tratar a las personas con respeto, sin importar la condición social, laboral, o sea cualquier persona con respeto. Bueno, ¿ustedes creen que para que el turista venga a San Vicente de Chucurí y se vaya satisfecho, se necesita vivir y poner en práctica este valor de la amabilidad? Claro, yo creo que cuando uno va a un lugar y lo tratan bien, así uno, sea lo que sea, uno vuelve ahí feliz, y uno sale feliz porque donde a uno lo tratan bien, donde uno se siente en confianza, porque por ejemplo, los clientes, en lo que yo he trabajado acá, los clientes, usted los trata con confianza, pero con respeto, y ellos se van felices y vuelven, y siempre, yo quiero que usted me atienda, se sienten contentos y vuelven acá también, por la buena calidad de los productos y por la buena atención. ¿Cuál sería un ejemplo, Carol, de amabilidad para una persona que viene de afuera y llega aquí a San Vicente de Chucurí, y llegó al parque? ¿Cómo podríamos explicar la amabilidad con esa persona? Bueno, primero que todo, saludándolo, de pronto si esa persona necesita, por lo menos que le preguntan a uno, a veces, ay, esto, ¿por dónde llego a tal parte? o ¿dónde consigo un restaurante? Entonces, uno con amabilidad, si puede, uno los lleva hasta el sitio o los ubica amablemente. Bueno, ese es un tema muy importante y como decía Tatiana, cuando uno llega y lo tratan bien, pues uno se va a sentir muy bien y con seguridad va a volver. Hay un tema muy importante y es el tema de la atención al público. ¿Qué quiere decir la atención al público? Pues todas las personas que nosotros tenemos, las personas que tenemos un establecimiento de comercio, debemos entender que para que nuestros negocios sean productivos, pues debemos tener una muy buena atención. Cuéntenos un poquito, hablemos un poquito, Tatiana y Carol, sobre este tema de la atención al público. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la atención al público en un negocio y con la experiencia que tienen ya de atención al público? La atención al público, primero que todo, es saludando, primero. Asesorando a la persona, a que lleve lo que sinceramente, lo que ellos quieren, no de pronto por uno vender, hacer que la persona se lleve algo que no... Sí, ser sinceros y ser, sí, abriéndoles la puerta, por lo menos acá abriéndoles la puerta, dándoles la bienvenida. Lo que decía Tatiana, si vienen con algo, pues uno lo coge y para que la persona pueda mirar las cosas tranquilo. Bueno, y Tatiana, ¿qué piensa de este tema de la atención al público? ¿Cree que es importante cuando se tiene un negocio, la atención al público debe ser un eje central? Claro, yo creo que, porque el cliente es el que lleva a la cima del almacén, ¿no? Entonces, lo primero es el respeto, ¿no? Atender con respeto, con amabilidad, abrirle la puerta, lo que decía Carol. La gente viene y confía en lo que yo le estoy ofreciendo, ¿sí? Exactamente, o sea, si yo les digo se le ve lindo, ellos confían en mí y se van a sentir y llegan a la casa y de pronto alguien le dice, no, eso se le ve mal. Entonces, él no va a volver a confiar en mí y cuando venga acá no va a creer en lo que yo le dije porque se veía mal. Entonces, sobre todo la honestidad, atender con respeto, con una sonrisa, con agradecimiento, porque de todas formas, si ellos vienen acá y nos compran a nosotros, nosotros tenemos trabajo, nuestros familiares tienen un apoyo de nosotros, en el caso de Carol, el hijo tiene como comer, o sea, todo es como un lazo ahí que se va conectando. Entonces, y el eje es la amabilidad para que todo fluya. Es importantísimo este tema de la atención al público, vamos a hacer unos mensajes, vamos a hacer unos mensajes importantes, ya regresamos para hablar de este tema de la atención al público y de lo que es en sí apoyar al comercio aquí en San Vicente de Chucurí, que es un tema muy importante. Ya regresamos. El avistamiento de aves es un arte, y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas, o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro, por tipología y grado de rareza, y en cada uno de sus movimientos, surrealismo, cubismo, expresionismo, romanticismo y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas, de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Ellos son ciudadanos ejemplares, porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. Bueno, regresamos entonces a hablar de este tema tan importante como lo es la atención al cliente. Un tema que queremos nosotros, que todas las personas que nos están viendo, que todos los comerciantes, empecemos a tomar conciencia y empecemos a generar una cultura de excelente atención al cliente. ¿Por qué? Porque esta cultura de excelente atención al cliente nos va a permitir a nosotros que nuestros negocios cada día sean más prósperos. Nos va a permitir a nosotros crecer y nos va a permitir tener unas muy buenas relaciones interpersonales con nuestros clientes. Porque el objetivo de tener una empresa, un negocio, no solamente es el tema económico, sino también es el tema social, es el tema de relacionamiento con las personas. ¿Qué piensan nuestras invitadas sobre este tema de la atención al cliente? ¿Cómo han visto o cómo han podido vivir este aprendizaje de la atención al cliente durante el tiempo que están trabajando aquí? Y lo que, el frente a cómo han visto en los diferentes negocios también donde han trabajado. Pues mi experiencia en atención al cliente empezó acá. Sí, aquí fue donde yo me formé, donde yo aprendí a tratar a las personas con respeto, con amabilidad. En este trabajo uno debe tener claro que muchos principios y valores, ¿sí? Para aprender a atender a la gente con cordialidad, con respeto, con amor. Y también nosotros acá tenemos algo que hacemos es, por ejemplo, si alguna persona viene acá y no encuentra algo, lo que venía buscando, nosotros le decimos puede ir al otro local, allá abajo venden también, allá arriba. O sea, sí, tratamos como de apoyarnos entre todos. Porque el hecho de que no hayan encontrado acá no quiere decir que entonces ya no vaya a ningún otro lado. O sea, nosotros tratamos de allá arriba también o allá abajo, sí, guiarlos para que puedan encontrar lo que vienen buscando. Porque la idea es que todos crezcamos, que todos vendamos y apoyarnos entre nosotros mismos, entre los comerciantes, entre los vendedores y tener todos armonías y apoyo entre todos. Y Carol, ¿qué piensa? ¿Cómo le ha ido con ese tema de la atención al público? Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas aquí en San Vicente de Chucurí. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya? Bueno, esto, pues en las partes donde yo he trabajado, sí le influyen a uno el servicio al cliente, pero no tanto como yo he tenido acá la experiencia. Por lo menos nunca, en las partes que yo he trabajado nunca me, por lo menos, que tengo que abrir la puerta al cliente, que darle la bienvenida. Normalmente uno saluda, pero no es como, sí, como con esa amabilidad, como que darle las gracias al cliente por hacer la compra. En las partes que yo he trabajado, sinceramente, no me recalcaba como tal. ¿Y qué piensa usted de ese proceder para atender a los clientes de esa manera? Es muy bueno, porque yo pienso que los comerciantes de acá deberían exigirle y poner más en práctica eso para los vendedores, porque sí es muy importante. Porque por lo menos cuando uno entra, uno de cliente entra y que lo traten a uno bien, con amabilidad, es perfecto. Bueno, hay un tema que queremos tocar nosotros aquí y es el tema del apoyo a las empresas de San Vicente de Chucurí. En un tiempo antes, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, San Vicente de Chucurí quedaba a 4 horas de Bucaramanga y a veces cuando llovía quedaba por allá 5 o 6 horas. Era más difícil, muy difícil ir a Bucaramanga. Hoy las distancias están muy cortas, uno en su vehículo particular gasta hora y 45 minutos sin necesidad de correr tanto. Y los buses están gastando 2, 2 horas y media, a veces 2 horas gasta el bus. Entonces se ha facilitado mucho el ir a Bucaramanga. Esto trae como consecuencia que las personas tengan más opciones, más posibilidades de encontrar sus productos. Pero igualmente también trae una consecuencia y es que empezamos a mirar hacia otro lado y olvidamos nuestro municipio, olvidamos el esfuerzo que hace un comerciante, que hace un empresario para su idea de negocios, para ese emprendimiento. Hoy queremos nosotros hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo a que apoyemos el comercio en San Vicente de Chucurí, a que apoyemos la empresa de San Vicente de Chucurí. Además, una empresa como Cacao Moda es una empresa que tiene su filosofía precios, productos de calidad a precios justos. Es decir, unos productos de muy buena calidad a un precio cómodo donde muchas personas pueden adquirir sus productos. ¿Qué piensan nuestras invitadas de este tema de apoyar la empresa? ¿Cómo la ven? Invitemos a que las personas apoyen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apoyamos el comercio, estamos apoyando el empleo, estamos apoyando el fortalecimiento y el crecimiento de las familias. Sí, claro, eso es muy importante porque al apoyarnos y al comprar acá, no tan solo prendas, sino el mercado, los utensilios de aseo, todas esas cosas, estamos generando un beneficio para todos, para los empleados, para nuestra familia. Entonces, la invitación es a que nos apoyemos entre nosotros, a comprar acá en San Vicente de Chucurí, acá hay cosas muy bonitas, prendas, tenemos todo a la mano acá, o sea, no hay necesidad de irnos a generar ganancias a otro lado que no nos va a beneficiar a nosotros. Porque si acá la gente viene mucho a comprar, necesitamos más empleados y si hay más empleados, hay más familias que ya no van a tener necesidades. Entonces, al comprar más en San Vicente se va a generar más empleo y ya no va a haber tanta gente desempleada, porque acá vienen muchas personas a preguntar si necesitan otra empleada, que si para la temporada necesitan más. Y la idea es esa, ojalá se necesitaran acá 10 personas para trabajar, porque son 10 familias que ya se están beneficiando, están comiendo mejor y van a tener cómo suplementar mejor sus necesidades. Carol, ¿cómo ve este tema del apoyo al comerciante de San Vicente de Chucurí? ¿Cree que es importante? Es muy importante, porque lo que dice Tatiana, cuando se genera más apoyo, se genera más empleo. Y ahorita, pues, nosotros vemos que San Vicente ha bajado un poco el desempleo. Por lo mismo y tanto, porque la gente, los mismos chucureños nos encargamos de que el comercio baje, porque lo que dice don José, nos vamos a comprar Bucaramanga, y eso sale una cosa por la otra, porque uno se va a comprar un producto de Bucaramanga, a veces uno no piensa que gasta en pasajes, gasta en comida, en los transportes de allá, entonces debemos apoyar acá el comercio chucureño. Hay dos valores muy importantes que son fundamentales para las personas y para las empresas, y es el amor y la espiritualidad. ¿Ustedes creen que es importante estos valores cuando estamos atendiendo nuestro negocio, sacando adelante nuestros proyectos? Sí, es muy importante, porque de la mano de Dios todo es posible, todo es bueno, y si uno va de la mano de Dios va a crecer mucho el proyecto, el todo. Tatiana, ¿qué piensa del valor del amor y de la espiritualidad? Yo creo que es primordial en nuestra vida, en todo, porque por ejemplo, hay días, pues uno siempre está cada feliz tratando de atender de la mejor manera, tratando no, hasta atendiendo de la mejor manera, y entonces, pues uno siempre no se levanta feliz, hay días que uno sí como que, uy no, estoy como mal, pero entonces uno se conecta con Dios, uno dice, Señor, lléname de alegría, lléname de entusiasmo. Nosotras hacemos las cosas por intercesión de Dios, porque le pedimos sabiduría, o sea, nosotros todos los días hacemos nuestra oración y, Señor, ayúdame a atender la persona bien, a comprenderla, porque también es comprender que la persona a veces no es que sea gruñola o venga de mal genio, sino que tiene problemas y también falta de Dios en su corazón, y por eso es que demuestra el mal genio, las cosas, entonces es muy importante tener a Dios, orar todos los días, pedirle sabiduría, ¿para qué? Porque atender a la gente a veces no es fácil, hay clientes muy fáciles de atender y amables también con nosotras, y hay otros que no, y manejarlos no es fácil, manejarlos es de serenidad y esas cosas solo las da Dios, por medio del Espíritu Santo, Él lo llena a uno de serenidad, porque hay veces que a uno le toca decir, Dios mío, ayúdame, porque yo ya siento que no voy a poder, entonces yo, sí, o sea, pues en mi caso yo hago eso, yo, Señor, ayúdame, y las cosas se van suavizando y así es donde uno logra hacer una venta que casi no se podía hacer y llega al final ya la persona de un momento a otro se convence y eso es porque uno tiene a Dios en su vida y Él es el que lo ayuda a uno. ¿Cómo le va a Carol con la espiritualidad? Muy bien. ¿Es importante? Sí, claro, es importante. En mi caso tengo que reforzárselo en mi vida, en mi familia y en mi hijo, tengo que formarlo espiritualmente. Y sí, me va muy bien. Bueno, cuando uno tiene un negocio, lo que uno hace realmente es servirle a la comunidad, servirle a los usuarios, servirle a los clientes. A veces nosotros cometemos el error de creer que es que el negocio es para conseguir ese norte perdido que creemos los seres humanos que vinimos a conseguir plata, conseguir temas materiales y resulta que nos olvidamos que la esencia es el servicio, es el servir. ¿Qué características, Tatiana y Carol, deben tener ese servicio que uno le presta a la comunidad? Las características, primero yo digo que es una sonrisa. O sea, uno con una sonrisa amena a todo. O sea, si la persona viene de pronto seria, uno con una sonrisa, ellos ya ven que uno está bien y que los va a atender bien. Sobre todo el respeto, la honestidad y la amabilidad ante todo, ¿no? Y siempre que Dios sea el cómplice de uno en todo. O sea, si algo se está saliendo de las manos un cliente, porque lo que les decía ahorita no es fácil. Siempre pedirle a Dios que lo guíe a uno y le llene de ese entusiasmo, porque tener a Dios en el corazón es tener entusiasmo, alegría y reflejar esa alegría que Él le da a uno. Entonces, yo digo que la honestidad y sobre todo la espiritualidad, yo creo que ese es el norte de todo, porque lo que uno no sabe, lo que uno no sabe hacer, Dios se lo da a uno, lo guía. Bueno, Carol y Tatiana, invitemos a todos nuestros televidentes a que pongamos en práctica estos principios y valores de manera especial, pues la amabilidad, el amor, la espiritualidad y a que apoyemos el comercio en San Vicente de Chucurí. Bueno, los invito a todos a que pongamos en práctica el valor de la amabilidad, que es muy importante en toda ocasión, en la familia, en el trabajo, en la calle, en los colegios, y hacerles la invitación a apoyar el comercio chucureño. Yo los invito a que nos pongamos en los zapatos de los demás, si alguien está, no tan solo acá en Cacaomoda, en todos los locales, yo creo que para todos alcanza, ¿no? Y esto, si alguien está empezando un negocio, apoyarlo, comprarle algo para que tome ese impulso y vaya creciendo, si no encuentran algo en un local, recomendar el de al lado, si alguien está emprendiendo algo, hay que motivarlo, venir acá a comprar, porque es que no es solo, ustedes creen que no, yo solo voy allá y compro, pero no, en realidad están, primero, dándonos empleo a nosotras, porque si no vienen a comprar, entonces nosotros no tenemos empleo, no tenemos sustento ni nada, entonces es un beneficio tanto para la empresa, para las personas y para todos. Bueno, ahí está entonces la invitación, queremos reiterarla, a que apoyemos el comercio de San Vicente de Chucurí, a que compremos en San Vicente de Chucurí, a que valoremos el esfuerzo de cada persona emprendedora que quiere iniciar su negocio y que seamos cada día más unidos, es decir, que estemos fortalecidos en esos principios y valores, que es nuestra propuesta, que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio pival de Colombia, donde todos nos apoyemos, donde todos nos respetemos, donde todos nos colaboremos, donde sea un verdadero territorio de paz y prosperidad, como está siendo ya San Vicente de Chucurí. Muchas gracias por su atención, nos vemos dentro de ocho días, recuerden estar alegres, sonreír, recordemos que la vida es una sola y que es un ratico, un ratico nada más. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.